El presidente de la república, doctor Juan Manuel Santos, inauguró el intercambiador de la autopista Atalaya, una obra de ingeniería maravillosa que generará progreso y desarrollo a Cúcuta, la ciudadela de Juan Atalaya y pueblos de la región noroccidental. Este puente llevará el nombre del inmolado senador Jorge Cristo Sayún, padre del ministro del Interior, doctor Juan Fernando Cristo. Hoy es un día para celebrar. Hoy ha sido un día lleno de buenas noticias. Gracias. Esta mañana amanecimos con la frontera abierta después de una conversación que yo tuve con el presidente Maduro anoche, a las 10 de la noche, 10 y media, y pregunté esta mañana cómo amanecer la frontera, me dijeron abierta. Y eso tenemos que mantenerla abierta. Luego, con la inauguración de este puente, ustedes ya, el gobernador lo dijo, es un puente que va a darle mucha más movilidad. Los trancores que se estaban armando, pues ya no se van a armar con tanta intensidad. Una obra de ingeniería maravillosa, ustedes lo pueden ver, y que además tiene el nombre de un gran señor, el senador Jorge Cristo, víctima del conflicto armado, padre de nuestro querido ministro del Interior. Qué lindo homenaje, qué lindo homenaje a quien fue, creo que, concejal, diputado, representante, senador, y que hizo tanto por Cúcuta, por Norte de Santander, por el país, como lo digo, nuestro querido gobernador, y que ese puente lleve su nombre, y su padre debe estar allá en el cielo, muy orgulloso de lo que está haciendo el hijo aquí con el gobierno, con el ministro del Interior. De manera que yo los saludo con todo afecto, desearles también una feliz Navidad, un feliz año, y el año entrante, el año entrante vamos a tener un año lleno de desafíos y de oportunidades. Con alegría estamos entregando esta gran obra para la Ciudadela de Juan Atalaya, como lo es el intercambiador vial en el sector del Palustre. Esta obra descongestiona el tránsito y genera movilidad para todos los habitantes de la Ciudadela, que son cerca de 300 mil, para la gente que sale hacia la zona del Catatumbo, hacia pueblos de Occidente y hacia la provincia de Ocaña. Es una obra que tuvo un costo cercano a los 40 mil millones de pesos, con recursos de la Gobernación del Norte de Santander y con recursos del Gobierno Nacional. Una obra iniciada en el periodo del doctor Edgar Díaz Contreras y terminada precisamente en esta administración. Con decencia, el señor Presidente de la República y del Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, uno de los gestores del proyecto, hacemos entrega de esta gran obra a la comunidad. Bueno, que mi palabra es seria, que mi palabra la cumplimos, que aquí dijimos que íbamos a conseguir esta importante obra para ayuda, no solo de los amigos de Atalaya, porque no es una obra de suelo de Atalaya, que está ubicada en la Ciudad de la Atalaya, pero aquí beneficia a todos los cucteños, a todos los nortesantandereanos, a la gente que sale a pueblos de Occidente, a la gente que sale al Catatumbo, a la gente que va vía a la costa, y sobre todo que embellece, porque es una obra no solo por cumplir una obra, por hacer una transitabilidad, sino también que embellece todo el entorno de la Ciudad de la Juana Atalaya. Bueno, lo importante es que la sepamos utilizar, que la gente conserve los jardines tan bonitos que quedaron, el embellecimiento fue importante y que sepamos apreciarla, porque esta es para todos los cucteños y todos los nortesantereanos, y en especial para la Ciudad de la Juana Atalaya. Sí, de verdad que muy contentos los habitantes de Atalaya, yo me siento orgulloso de ser Atalaya hoy, esta importante obra, que no podía ser más gestionada que por un hijo de Atalaya, como es el doctor Edgar Díaz Contreras, la verdad que hoy nos sentimos muy orgullosos por esta gran obra, también por el doctor William Villamizar, quien continuó ese legado que dejó el doctor Edgar Díaz, y entregó a servicio de la comunidad esta importante obra para todos los cucteños. De verdad que lo importante de esta obra es que descongestionó toda la Ciudad de la Juana Atalaya, mejoró la movilidad de todos los pueblos de Occidente, mejoró la movilidad para todos los cucteños, y de esta manera estamos mejorando las condiciones de vida de todos los cucteños. De verdad que nos sentimos orgullosos los que hicimos parte de ese gobierno, el doctor Edgar Díaz, yo también como Secretario de Tránsito del Departamento, incluimos inclusive que en el plan de desarrollo esta importante obra, pero hoy nos sentimos orgullosos de que se haya entregado esta obra al servicio de todos los cucteños. De verdad que muchísimas gracias a la Presidencia de la República, que aportó los recursos a la gobernación del departamento, y que de esta manera podamos continuar entregando obras grandes, mega obras, que son las que traen el desarrollo a todos los cucteños. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!